¡Ya quedarás unido! Vamos a morir como dos héroes canónicos Mirando el mar, y si tú sabes lo que decir ¿Estamos bien? Eras uno más, disfrazado de alguien especial Un fantasma, un espejismo, un sediento que creí real Eras uno más, pretendiendo ser un hombre de verdad ¡Whoa! ¡Gracias Akazú!